Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Silvio Hernández Padrón y soy una persona que tendré el gusto de acompañarlo en la materia de Mercadotecnia de Servicios. Ahora vamos al inicio de la sesión 1 y con ello vamos a pasar a qué es Mercadotecnia de Servicios. ¿Por qué estamos reunidos hoy? ¿Qué significan estas imágenes? Las vamos a ir trabajando poco a poco. Persona, experiencia, expectativa, la ecuación de valor, la emoción. Son palabras que van a estar latentes en todo lo que es Mercadotecnia de Servicios. ¿Ok? Muy bien. Objetivos de nuestra semana número 1. Primero, entender qué es eso que está hablando Silvio. Servicios, Mercadotecnia de Servicios, el cliente, qué diferencia hay del cliente, consumidor, comprador. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? El objetivo número 2. Acercamos a identificar las diferencias entre Mercadotecnia de Servicios y bienes. ¿Cómo nos vamos a apoyar en una fórmula? Una fórmula que van a ver que va a ser clave para mi materia de Mercadotecnia de Servicios o nuestra materia. ¿No? Porque la idea de aquí es seguir hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque van a ver cómo online es todo construcción en equipo, en conjunto. Las evidencias que vamos a ver esta semana número 1 nos tienen aquí a un costado del lado izquierdo. Es definir Mercadotecnia de Servicios y es indagar en estos videos que van a ver en nuestra plataforma de Black Space que ya se los voy a decir en unos minutitos dónde los van a poder encontrar. Y el último objetivo es entender el mercado. ¿Qué pasa con las industrias? ¿En qué mercado nos vamos a enfocar? ¿En mercados de servicio? ¿Y qué son esas marcas? ¿Cuáles son esas marcas? ¿Qué está pasando con mi mercado? ¿Por qué Mercadotecnia de Servicios es hoy tan importante designar todo un semestre para entender mercados de servicio? ¿Vale? Y igual que yo les dije que en la sesión 0 están mis credenciales y quiénes sirven, un poquito es lo que busco yo con este formulario de datos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a pasar a verlo aquí en Bright Space. Bien, ya vista la sesión 0 en donde revisamos los lineamientos de la materia, en donde vimos las credenciales y el currículum de esta servidora. Vamos a continuar con nuestra sesión 1, la introducción de la materia de servicios para que vean cuáles son las cuatro interacciones que tenemos que desarrollar. La primera es el formulario de datos personales, como lo dice su nombre, ahí lo que quiero es recabar la información de ustedes para poder conocerlos un poquito más y con ellos crear una base de datos que ya van a ver los resultados que van a generarse de esta información que ustedes me van a suministrar. La prueba de diagnóstico sencillamente es seguirnos conociendo. Yo requiero que a través de las respuestas que ustedes van a desarrollar allí de una manera muy interactiva, van a ver qué es muy rápido, es qué saben, qué no sabemos de servicios, qué si conocemos de mercadeo en general, para poder ver en qué conceptos yo requiero profundizar en eso. Y por último nos vamos con esta interacción que es, qué hay al tope de este gráfico. Eso nos va a enlazar directamente con la próxima presentación que vamos a ver. ¿Qué hay en el tope de este gráfico? Aquí es la respuesta que yo requiero que ustedes pongan descargando el app que tendrán en sus instrucciones del lado derecho. Entonces los dejo con esta actividad y nos vemos en la próxima sesión, espero que sea en un par de minutos. Bye, bye.